Nos encontramos en el capítulo 6, Historia de salvación de la muestra Renacer, y vamos a ver dos obras del Renacimiento español, realizadas por las Águilas del Renacimiento, unos artistas que de jóvenes fueron a Italia e introdujeron en España un Renacimiento muy avanzado. Tenemos aquí un exceomo, realizado hacia el año 1525, que procede de la Iglesia de Santa María de Dueñas en Palencia, que es una obra de Diego de Siloe, donde vemos cómo Diego de Siloe conoce la escultura clásica, conoce las obras de Miguel Ángel y realiza un Cristo, una postura en contraposto clásico y con una gran corpulencia. Un Renacimiento clásico y equilibrado. Y a este otro lado tenemos un santo entierro que viene de la Iglesia de Fuentes de Nava, hecho hacia el año 1530-14 y que se debe a Alonso Berruguete, que también estuvo en Italia, estuvo en Roma, estuvo en Florencia, y así como Siloe nos introduce el Renacimiento clásico, Berruguete nos introduce el manierismo, donde es lo anticlásico, angustia espacial, dinamismo, línea serpentinata, colores ácidos con colores fríos y contrastes lumínicos. Una gran ocasión para ver estas dos obras del Renacimiento español, de estas Águilas del Renacimiento, aquí en esta muestra Renacer de la Catedral de Palencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!